Lo que yo le voy a decir y me voy a dirigir una vez más al señor presidente de la república, Luis Abinader, quiero puntualizar para que esto quede bien claro, tal como tú lo dices, yo no estoy de acuerdo en que el procurador general de la república, donde el presidente, además de jefe de gobierno, es jefe de estado, yo no estoy de acuerdo en que el procurador salga de la esfera del presidente de la república, en eso tenemos que estar claros, o sea, tenemos un ministerio público independiente, ahora el presidente ha dicho, que vuelvo y reitero, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo señores, en los países donde eso se ha hecho, que el ministerio público sale de la esfera, o mejor dicho, el procurador general de la república, sale de la esfera de la presidencia de la república, hace un caos. Lo que yo le voy a decir, señor presidente, esto, sin tener que tocar la constitución, le va a dar una mayor autonomía al procurador general de la república, que la que le puede dar el senado o el consejo nacional de la magistratura, porque acá general, ¿cuál es tu propuesta? Entonces, la propuesta mía es, señor presidente, vamos entonces, si usted quiere transparencia y verdadera independencia. En propuesta semanal es grato compartir con un brillante abogado, pero más que nada un gran amigo, el doctor José Manuel Jerez, él es abogado constitucionalista y experto en derecho público. Tenemos desde la virtual, tenemos a Ana Patricia Núñez Fernández. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días, mi estimado Ramón, Ana Patricia, un saludo cordial, y estamos aquí a su disposición para cualquier tipo de inquietud. Muy bien, entonces, pero antes que nada, señores, las dos tacitas de aroma, sabor y calidad. Qué bueno que hoy está Kenia, porque el café no sabe igual. Si el café me lo deja, como que sabe mejor cuando es Kenia que se lo siga. Sí, sí, sí. Gracias, Kenia. Muchas gracias. Aroma, sabor y calidad. Obviamente que un abogado, el tema fundamental, es el tema constitucional, porque el presidente lo puso sobre el tapete, la reforma, por el candado, yo siempre digo que todo candado tiene llave, y por el tema de dar mayor independencia al ministerio público. Hay quienes dicen que ya lo tiene, por la constitución del 2010 y por la ley orgánica. Yo sé que tú tienes posiciones específicas, especiales, con relación a ese caso del fortalecimiento de la autonomía, pero sin la necesidad de tocar la constitución. ¿Me equivoco o no? Así mismo es. Así mismo es. Y antes de entrar en ese tema, quiero puntualizar para que esto quede bien claro. Tal como tú lo dices, yo no estoy de acuerdo en que el Procurador General de la República, en un país de la periferia como el nuestro, en un país del sur global, como se le llama ahora a los países tercermundistas, que además es un país presidencialista, donde el presidente, además de jefe de gobierno, es jefe de Estado. Yo no estoy de acuerdo que el Procurador salga de la esfera del presidente de la República. En eso tenemos que estar claros. Otro asunto es que como hay una ley que está acusando en el Congreso sobre la creación de un ministerio de justicia, tampoco estoy de acuerdo en que el establecimiento de la política del Estado contra la criminalidad pase a otro órgano que no sea el Procurador General de la República. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Procurador General de la República es quien dirige la investigación penal y es quien ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Entonces, tú no puedes quitarle, si él está a cargo de eso, en virtud de lo que establece el artículo 169 de la Constitución, tú no puedes quitarle que sea ese funcionario el Procurador General de la República el responsable, ¿verdad? el responsable de establecer la política del Estado contra la criminalidad bajo la dirección directa del Presidente de la República. Ahora, ahora en virtud para terminar, para terminar. No, para que el público, yo no nos perdamos, la Constitución establece las funciones del Procurador. Si por ley se crea el Ministerio de Justicia, ¿eso no chocaría con la Constitución al quitarle función al Procurador? No, 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 no. Porque lo único que chocaría con la Constitución es si al Ministro de Justicia se le da el establecer la política del Estado contra la criminalidad. Porque la Constitución le da esa función al Ministerio Público. Ahí sí habría que hacer una modificación. constitucional. Pero si no se le quita eso, ¿tú crees qué papel? Yo de fuera lo que veo que eso es más burocracia, más empleado, cuando lo que se está pidiendo es disminuir el tamaño del Estado. Bueno, fíjate, ahí mismo en el artículo, en el párrafo segundo del artículo 169, dice que por ley, hay una reserva de ley, dice que el régimen penitenciario, el sistema penitenciario, será regulado o por el Ministerio Público, o por un organismo que la ley, un organismo u órgano que la ley establece. Esa sería parte del papel del... Entonces, ahí por ley, toda esa función, o sea, que podría ser el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario pasaría, porque la Constitución dice que por una ley eso se podía hacer, el asunto del INACIF, el asunto también de la legalización de la firma de los notarios, del registro de las ONG, o sea, todo eso pasaría, pasaría al Ministerio de Justicia si quieren crearlo como un ministerio, pero también podrían crearlo como un organismo autónomo y descentralizado. O sea, no importa la nomenclatura, no importa la denominación. Pero vamos ahora al meollo de la pregunta y de la... Es decir, ¿cómo fortalecer el Ministerio Público sin tocar la Constitución? Lo que yo voy a decir ahora, porque yo me he tomado el tiempo de oír esta semana que acaba de concluir prácticamente todos los constitucionalistas dieron su opinión, fueron a diferentes medios. Lo oí a todos, lo escuché a todos, pero yo voy a abordar algo que ninguno de ellos abordó, que es producto de un estudio que yo he hecho, un análisis. Y lo que voy a decir ahora, si el presidente persiste en eso, que vuelvo y reitero, primero, ya la Constitución de la República en el artículo 170 garantiza la independencia funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público en la Constitución. Pero la misma ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11, en su artículo 2, también lo garantiza. O sea, tenemos un Ministerio Público independiente. Ahora, el presidente ha dicho que, vuelvo y reitero, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, señores, en los países donde eso se ha hecho, que el Ministerio Público sale de la esfera, o mejor dicho, el Procurador General de la República, sale de la esfera de la presidencia de la República, ha sido un caos, y para ejemplo, para ejemplo, dos botones, Perú y Guatemala. Señores, allá se estableció un Ministerio Público inamovible por cinco años y le hizo la vida imposible al candidato que ahora es presidente. Y siendo el presidente, pidió la anulación de las elecciones. Un caos. ¿Por qué? Señores, hay que ver que el presidente tiene que tener, tiene que tener el control de el aparato, porque ¿dónde es que radica el poder del Estado? Porque tenemos, tenemos, señores, que irnos, porque todo esto, y se ha dicho reiteradamente, que la Constitución es un pacto político que se concretiza en un texto jurídico. En eso estamos de acuerdo. Pero, señores, pero vámonos, porque para hablar de reforma a la Constitución, para hablar de modificación constitucional, no solamente tenemos que tener un conocimiento de la teoría general del derecho y del derecho constitucional. Señores, ahí entra lo que es la filosofía del derecho y entra también lo que es la teoría del Estado. Entonces, si nosotros no leemos el opúsculo que escribió Ferdinand Lassage en 1862, ahí nos podemos dar cuenta de ese momento que lo tituló que es una Constitución. Los factores de poder que hay que tomar en cuenta cuando tú modificas o cuando se crea una Constitución. entonces son todos esos asuntos porque eso es algo muy pero muy delicado. cuando tú vienes a ver, tú debilitas porque la democracia la democracia necesita de un ejecutivo fuerte pero que respete la Constitución, las leyes, pero necesita un poder ejecutivo fuerte para garantizar el sistema democrático. Entonces... Sí, vamos aterrizando porque recuerda que nuestro público no es abogado ni constitucionalista. Tú planteas que el presidente mantenga su poder de designar al procurador. Parece que el presidente Abinari va hacia otra línea de que lo elija el Consejo de la Magistratura. entro en el tema ahora puntual. Lo que yo le voy a decir y me voy a dirigir una vez más al señor presidente de la República Luis Abinader a quienes respetamos y le profesamos nuestros nuestros afectos. Lo que yo le voy a decir señor presidente esto sin tener que tocar la Constitución le va a dar una mayor autonomía al procurador general de la República que la que le puede dar el Senado o el Consejo Nacional de la Magistratura porque aquí tanto los los órganos constitucionales autónomos como las altas cortes lo designa el Senado o lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces yo no creo que se vaya a crear otro órgano otro órgano para designar al Ministerio Público o él le dejaría eso al Senado o lo incluiría dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica nosotros hemos visto que hay órganos constitucionales autónomos que son designados por el Congreso o por el Senado pero que tú lo ves en la operatividad y no son no obran con independencia por ejemplo las últimas cámaras de cuentas que hemos tenido la nombre del presidente no la nombre del presidente la nombre del Senado y podemos decir que las últimas cámaras de cuentas que hemos tenido han obrado con independencia o sea que eso tampoco te garantiza el hecho de que no sea el presidente que sea otro órgano eso tampoco te garantiza la independencia vamos a suponer que se mantenga que lo decide el presidente la autonomía como tú la propones de la siguiente manera señor presidente usted no quiere designar usted o no usted sino usted no quiere dejar que el presidente de turno sea quien designe al procurador general de la república señor presidente sin tocar la constitución vamos a hacer lo siguiente porque la constitución lo que dice es que el presidente designará al procurador general de la república y la mitad de sus apuntos los apuntos son 14 en virtud de la ley el nombre de la mitad que son 7 y la otra mitad lo nombra el procurador general de la república los 7 del procurador tienen que ser de carrera tienen que ser procuradores generales de corte de apelación que es ahí donde termina la carrera del ministerio público la carrera del ministerio público comienza como fiscalizador ante un juzgado de paz y termina como procurador general de corte adquieren tienen la denominación de procurador adjunto mientras están en esa función si ahora mismo Jenny Berenice se le revoca el decreto como ella es de carrera ella vuelve a ser procuradora general ¿cuál es tu propuesta? entonces la propuesta mía es señor presidente vamos entonces si usted quiere transparencia y verdadera independencia y que ellos no le deban el cargo ni a un senador ni a un miembro del consejo nacional de la magistratura vamos cuando cuando vayamos a escoger y eso lo podemos hacer por una ley orgánica ¿por qué por una ley orgánica? porque en virtud del artículo 112 de la constitución cuando se trata entre otros aspectos de la estructura y funcionamiento de los órganos del estado la ley debe ser orgánica entonces vamos entonces a meter en una tómbola todos los procuradores generales de corte que son de carrera porque la carrera termina como procurador general de corte vamos a meterlo todo en una tómbola televisado se va a sacar tres que lo vea el país entero tres y de esos tres que se saque se lo llevan a usted y usted de esos tres designa al procurador general de la república ¿a quién ellos le van a deber cargo? a Dios si son creyentes pues tuvieron la suerte de salir de entre ese paquete de salir ellos pero todavía usted quiere más independencia señor presidente bueno los siete procuradores abjuntos que a usted le corresponden también vamos a sacarlo de la tómbola los siete vamos a sacar los siete en la tómbola y usted entonces designa le emite el decreto a esos siete usted lo está designado no hay que modificar la constitución sobre los siete que le corresponden que le corresponde designar al procurador general de la república o procuradora en este caso no hay que no hay que referirse porque la ley establece que los siete abjuntos del procurador general de la república tienen que ser de carrera vamos a una breve pausa José Manuel volvemos amigos de propuestas general continuamos conversando con el licenciado José Manuel Jerez abogado constitucionalista y experto en derecho público tengo dos preguntas para ti viendo los escenarios que tú has planteado en uno de los escenarios que tú planteas quitarle al procurador general de la república la parte de lo que sería lo de las cárceles pero por otro lado planteas que tenga el poder de elegir de los 14 jueces tenga el poder de elegir siete ahí le estamos dando entonces un poder especial al procurador o mucho poder el párrafo del artículo 169 de la constitución mira vamos a leerlo textualmente es corto vamos a leerlo pero bueno y después explícalo para los abogados no lo van a entender quizás es claro mira el párrafo segundo del artículo 169 dice lo siguiente la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del ministerio público u otro organismo que a tal efecto se constituya fíjate que es la constitución que manda puede ser el ministerio público u otro organismo que por ley se constituya eso con relación a eso con relación a los siete procuradores abjuntos que según lo que establece la ley 133 y 11 le corresponde al procurador general de la república la ley misma establece que los siete procuradores generales abjuntos del procurador general de la república tienen que ser escogidos de los procuradores generales de corte de apelación que son todos de carrera o sea tienen que ser de carrera muy diferente a los siete del presidente de la república que él puede designar como procurador general de la república a un jurista de reconocida integridad y solvencia son los únicos siete que él puede designar en todo el ministerio público ocho con el procurador ocho con el procurador son siete adjuntos más el procurador general de la república por eso que yo me refiero a que en la ley se establezca únicamente si él quiere una real que vuelvo y digo eso no debe salir de la esfera de la esfera señores pero en Perú un ministerio público independiente usted sabe lo que hizo que se acusó al presidente de la república de que había de que había recibido un reloj por un contrato que él había le había dado a un contratista usted sabe lo que hizo el ministerio público que le hallanó la casa al presidente en busca de ese reloj al presidente en ejercicio y lo que acaba de pasar ahí en Guatemala con Bernardo Arevalo con esa fiscal general inamovible por cinco años porque esa es otra cosa en la misma ley en la misma ley que yo acabo de mencionar se puede establecer y debe establecerse para darle real independencia que una vez una vez designado el procurador general de la república y los siete ajuntos del presidente serán inamovibles sea por cinco años por siete años por nueve años y por los o por los años a mí me gusta por el periodo presidencial por los cuatro años bueno por un periodo eso quiere decir que ya ahí hay una independencia esa independencia no se lo garantiza ni el senado ni el consejo nacional de la magistratura porque bien sabemos que cuando tú estás aspirando a a a ser miembro de un órgano constitucional autónomo o extrapoder o a uno de los de los de las altas cortes tú tienes que cabildear sea con senadores o sea con miembros del consejo nacional de la magistratura aquí no aquí es de todos los procuradores generales de corte que son todos de carrera todo porque ahí es que termina la carrera vamos a meterlo todo en una tómbola sacamos tres de esos tres el presidente por decreto designa al procurador y sacamos luego los siete del presidente y él también esos siete los designa entonces ahí el presidente no tuvo nada que ver con eso y no hay que modificar la constitución de la república perfecto hay otro tema que yo no quiero que se quede contigo porque son dos cosas que ha planteado el presidente ese y el famoso candado para evitar que en un futuro un presidente modifique el tema de la reelección pero que el candado ya lo tiene señores nuestra constitución es una constitución rígida no es una constitución flexible lo tiene podría ser modificado pero es que Danilo lo intentó pero es que siempre 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 mire si un presidente y más en este país que como dije al principio señores estamos en un país periférico perteneciente como se le llama ahora al sur global a los países tercer mundista si un presidente se propone modificar la constitución lo logra lo logra entonces no hay ahí no hay candado porque que es lo que se puede hacer que en vez de la dos tercera parte de lo presente que sea la dos tercera parte de la matrícula pero ellos lo tienen ellos tienen la tres cuantas partes pero si no lo tienen sabemos como lo consiguen también Ramón entonces el candado lo tiene porque nuestra constitución en el artículo 124 establece que son dos periodos y nunca jamás ya lo tiene el candado ahí lo que hay que respetar eso señores pero cuando Sabadojo del Blanco o anterior a Sabadojo del Blanco Antonio Guzmán gobernó la constitución permitía estaba Peña Gomi ahí pero que pero pero ninguno de ellos osó seguir Sabadojo del Blanco pudo seguir también porque la constitución lo permitía Hipólito la modificó ah entonces el asunto señores que tenemos que crear aquí una cultura una cultura democrática de que ya usted dos periodos tal como dice la constitución y nunca jamás que muchos dicen que tenemos el modelo norteamericano no no nosotros no tenemos el modelo norteamericano tenemos un modelo parecido al norteamericano porque aquí se le da al presidente la oportunidad de repostularse por un segundo periodo pero si perdió no vuelve jamás en los Estados Unidos la constitución te permite dos periodos si tú pierdes tú puedes volver que el caso de Trump el caso de Trump o sea que no es no es el modelo norteamericano que tenemos tenemos un modelo parecido al modelo norteamericano ¿cuáles son los puntos a que debe abocarse el ministerio público que debe abocarse el procurador que debe abocarse la justicia que falta pero que deben de hacerse ya bueno fortalecer el sistema de justicia porque es que al ministerio público no se le ha no se le ha dado no se le ha asignado el presupuesto entonces es una forma de tú debilitarlo porque si tú no le das el presupuesto para que haga eficientemente su trabajo esa es una forma de tú controlarlo claro eso es una forma de tú yo te tenía esa pregunta de tú ¿qué autonomía hay si tú le das el presupuesto de tu responsabilidad? nosotros lo que debemos estar ahora no esto no porque esto esto de la constitución ya yo lo he dicho no es necesario señores nadie está demandando eso y no es necesario ahora mismo una reforma constitucional lo que nosotros deberíamos estar discutiendo es la reforma fiscal esa es la que deberíamos estar discutiendo primero si procede la reforma fiscal porque si el gobierno lo que lo que aspira es a recaudar 300 mil millones de pesos un peso más o un peso menos entonces lo primero que tenemos que hacer es si nosotros eficientizamos el gasto y las recaudaciones y le quitamos las exenciones que le dimos hace 20 años a ciertos sectores que en ese momento lo necesitaban porque eran sectores débiles que teníamos que fortalecer entonces procede que nosotros sigamos dándole esas exenciones a esos sectores ya poderosos entonces vamos a abocarnos a eso como podemos el gasto de nada no vale recaudar cuando tenemos un despilfarro en el gasto o sea que el asunto no es que se le aumenten las recaudaciones vía una reforma que en la mayoría de los casos lo que se ha hecho son reformas tributarias nosotros tenemos que abocarnos a una real y efectiva reforma fiscal no tributaria entonces ese es el tema que nosotros debemos estar ahora abordando conjuntamente con la seguridad social con la reforma laboral esos son los temas que deberíamos nosotros estar abordando nosotros eso no se debería ni siquiera mencionar el asunto reforma de la constitución señores pero en este programa creo que fue en el telematutino 11 Milton Rey Guevara dijo que esta era la constitución más avanzada de Iberoamérica Milton Rey Guevara pero ya otros constitucionalistas españoles y europeos ya ya lo habían dicho inclusive cuando le preguntaron que si estaba de acuerdo con una modificación dijo pero que esto es una constitución joven pero y como una constitución con 13 años porque fue a final del año pasado que él vino al programa además esta constitución no ha entrado plenamente en vigor porque hay más de 50 reservas de ley que todavía el congreso no ha aprobado porque una constitución no puede no puede abarcarlo todo entonces por eso es que el constituyente establece en la misma constitución la reserva de ley para que sea el legislador ordinario mediante una ley de desarrollo que desarrolle los principios y valores establecidos en la constitución entonces vamos a aprobar vamos a aprobar para que esta constitución entre a plenitud y nosotros podamos disfrutar de un estado constitucional y social de derecho vamos a aprobar todas esas reservas de ley que están ahí que vienen a fortalecer la institucionalidad democrática ahí tenemos la ley de referendo porque nosotros con esta constitución pasamos no solamente de ser un estado democrático liberal sino un estado un estado social o sea un estado un estado solidario pero además de establecerse aquí una democracia representativa nosotros pasamos a través del referendo y del plebiscito a tener una democracia participativa donde los ciudadanos directamente se le puede consultar sobre temas relevantes que interesan a la república pero para eso tenemos que tener la ley que la misma constitución manda y no la tenemos Ramón que pena no tener más tiempo eso es lo que no tenemos pero muy bien en tu exposición muy clara y nada te tendremos muy pronto por acá muchísimas gracias gracias Ana Patricio